El IBEX ha caído un 1,63% en el arranque de la semana y sigue ofreciendo malas sensaciones. Los números rojos del selectivo tienen unos protagonistas muy concretos. Por un lado StarCell Ormital, que se ha dejado casi un 16% después de anunciar que va a llevar a cabo una ampliación de capital de 1.850 millones de euros. Una situación en bolsa muy similar a la de IAG. La aerolínea ha bajado un 7% después de que Boris Johnson anunciara ayer que está planteando poner en cuarentena a la mayoría de las personas que entren al país por el aire. De esta manera, prevendría un segundo bruto de la pandemia. El consejero delgaro de la compañía ha advertido que, debido a esto, tendrán que revisar sus planes para renaudar los vuelos en julio. Sin embargo, cabe destacar que tanto España como Europa han comenzado el día en positivo y se han ido desinflando poco a poco. Donde también se están registrando ventas es en Estados Unidos. Al cierre del mercado europeo, Wall Street está cediendo un 1% tras el mega rally alcista que registró la semana pasada.